Los integrantes del merendero Rincón de Luz de Gregorio de la Ferrere se encuentran recibiendo donaciones que serán entregadas a los más chiquititos por el Día del Niño. Nosotros venimos trabajando desde el día 1 de la cuarentena, desde ya de antes, hace 3 años que estamos trabajando con Rincón de Luz. Decidimos seguir trabajando por saber que hay muchas familias que no van a poder tener el plato de comida, más que todo gente que trabaja ha quedado parada y bueno, estuvimos asustiendo a esa familia. Por día estuvimos entregando 600 platos de comida que trabajamos junto con el Ejército, que también nos da una mano. Dentro de todo, también Desarrollo Social nos ha brindado una ayuda más, así que pudimos trabajar. Este año nos sorprendió todo, no recibíamos las ayudas de mucha gente porque no pueden salir y se nos ocurrió hacer este bingo solidario donde venimos recaudando los fondos para poder comprar golosinas. Entonces, como ya estamos a casi 3 semanas del Día del Niño, ya empezamos a comprar las primeras cosas que fue con lo que se fue generando de las diferentes cosas que venimos haciendo para recaudar y bueno, pedir también esa ayuda. Nuestra idea es salir del grupo de madres al barrio, ir casa por casa y cada madre acercarse al domicilio de cada cuadra y preguntar cuántos chicos hay y ahí entre las bolsitas de cada miel o si conseguimos juguete, juguete. La idea es conseguir una movilidad con parlantes y micrófono anunciando que la gente no salga de la casa, que van a acercarse los colaboradores, cosa de también tener este cuidado de que no se acumule gente, por eso vamos a conseguir micrófono, parlantes yendo cuadra por cuadra. Esto también ya lo estamos difundiendo, avisando a los vecinos que mientras más cantidad de golosinas podamos conseguir, es la mayor cantidad de cuadras que vamos a poder hacer el Día del Niño. Y la verdad que va a ser algo precioso porque es la alegría de muchos chicos que no vemos hace 4 meses, hay muchos chicos que están encerrados y que por lo menos poder llegar hasta su casa con lo que le van a brindar ustedes mismos, la verdad que va a ser algo precioso. Nosotros estamos construyendo, ahora como verán, nosotros estoy en mi casa porque en el frente, que es el merendero, estamos en construcción, estamos reformando el lugar, el espacio para cuando termine todo esto, los chicos van a volver, necesitamos plata para los materiales. Nosotros hemos extendido la cantidad de ollas, hoy en día estamos cocinando tres ollas grandes, de las cuales nos han prestado después de volver, así que también estamos necesitando utensilios de cocina que serían cuchillos, ollas, vasos, todo lo que sea necesario para que nosotros podamos seguir manejándonos para seguir cocinando. Lo que sea del corazón de cada uno es bienvenido ya que estamos asistiendo a más de 60 familias que son de Rincón de Luz y fuera de Rincón de Luz tenemos más familias que se sumaron por la cuarentena.